dejo una nueva solución para un problema y si y si volvi volví es que ahora van a ver más vídeos y bueno que tengo para subir y que hoy vamos a jugar la roya simplemente por el único motivo de que tengo un cofre gigante primero que quiero mostrar todos los avances que tuve porque subieron las 5 y me ha creado una nueva cuenta subir en las 5 y más que de vuelta y tengo bueno dentro de todo yo tengo el espejo tengo y miren todo mi masito como ha crecido crecido y crecido y me parece que tengo más cartas que me faltan ya con la actualización de cómo es esto de de clase rosa así que bueno vamos a ponerles de energía vamos a abrir el cofre gigante que lo tengo ahí para abrir me lo gané en esta partida a ver si la tengo por acá pero porque claro todos fueran amistosas contra celopan jueves contra acá la jugué así con el peor mazo que tuve la jugué con un pero me jugué así con el peor mazo lo más curioso es que me estaba por vencer y no lo pudo y yo lo vencí a él teníamos en el pato estuvo larga la partida estoy seguro que fue esta la que me gané el el cofre gigante pero bueno está yo logramos las energías todo hacia arriba vamos a ver que las cartas nos tocan yo espero que me toque la que me falta el corso de hielo bueno hielo se llama y si eh el dragón infernal legendaria por favor y esa hueso de helado hay soy la única que le pido por favor Bueno Bueno, comenzamos con el oro Del oro me dio 971 Bien, bastante bien Yo tenía 3000 y agro y ahora voy a tener 4000 y agro Bien, mi bebé de rabón me lo está evolucionando bien Estoy seguro, pero estoy seguro Que en las dos cartas que me quedan No me va a dar ninguna en legendario Pero estoy seguro Pero estoy segurísimo Pero yo Como que tengo visión Falta una Falta una carta Falta una carta Una, nada más Una Lo voy a tocar Retome tambores Ay, tengo miedo a tocar la carta Valentín, toca No Ah, no, pero no No me podés ver de eso Ah, pero no Está mal esto Pero esto es un troleo No No, está mal No, pero no me podés mandar Al principio me mandaron al bebé de dragón Que es entendible Porque el bebé de dragón es una carta épica Y conseguirla es difícil Y él me la dio Pero Pero Bueno No me la dio Digo Que me dio poder De la carta Pero digo Ay, mirá el cofre del clan Pero pocas se pensaron O sea No me puede Poner risa Yo me traigo a jugar Pero voy a seguir O sea Es una carta muy baja No me la puede dar Yo no entiendo Por qué De verdad no entiendo Porque Es una carta muy baja Como para que me la ponga En un cofre gigante Quiero ganar Vamos, vamos a ganar Pero no, de verdad No puedo creer Me quedé pensando Están buenas El bombardeo Ese El mortapuerco Es entendible Porque está Porque es un mortapuerco No es una carta mala Que se diga Yo no la uso Porque está Porque soy un crítico Pero Odio los choceros O los odio Ustedes saben Que yo subo De Clash Royale Es porque Tengo un cofre O un cofre Mágico O porque no sé Su vida O su historia En la legendaria O algo Sorprendente ¿No? Yo siempre subo Por eso Bueno Perdónenme No tengo que contar Algo que me pasó Que me tocó Un cofre Supermágico Que el 50% De los escritores Que tengo O sea 15 personas Está detectivo Porque es real Que yo Tuve el cofre Supermágico Lo iba a abrir Y mirarlo Con ustedes Y lo abrí antes De verdad Yo en ese momento No sabía Que se me pasaba Por la cabeza Porque No Fue Fue Como que Es un accidente Porque yo Lo que quería hacer Era ir Y ver Para mandar Una foto Pero Yo no sé No sé Que Tenía en mente En ese momento Y no me di cuenta Que si vos lo tocabas Era para abrir El cofre Y está Fue una No Contra los chinos Nunca va a ganar Eso te lo aseguro Si andas Contra el chino Porque soy el mejor Sit Sit Ay El error Movete Yo te iba a ganar Ah no Pero le ganó Seguido A este equipo Ay ya le gané Ay capaz que era un nudo Ay mirá Me gané Tres cosas De Ya llegamos Que tenemos que llegar A 150 Ah claro Pues ya tenemos Un cofre Ahora Tenemos que tener 50 cofre Porque como somos 50 en el clan Bueno viste Cada uno Va jugando partidas Estamos todos jugando partidas Bueno menos Algunas Para poder Este Ganar Si Bueno vamos a jugar Entre nosotros En nuestro propio clan Lo que odio son las brujas Como como las odio Y montapuerco Voy a atomizar con las brujas Y montapuerco Las brujas y montapuerco Las bujes Pues ya Un cofre Voy a empezar a subir otro tipo de video al canal, otro tipo de video no, voy a subir más video al canal. Bueno, ya terminé la batalla, pero me parece que esto ha sido lo de hoy porque yo, ahora la semana que viene tengo un montón de videos para subir, me hice un espacio para subir este video, porque un cofre gigante, claro, es un cofre gigante, aunque me parece a mí que tendría que estar primero el cofre gigante y después el cofre gigante y después el cofre supermágico, porque el cofre mágico es mejor el cofre gigante, porque primero porque el cofre gigante es de madera, pero está, vieron como se ve, en realidad muchos dicen que el cofre gigante, el cofre mágico y el cofre supermágico, ojalá que sea así, pero no, porque si vamos acá, podemos ver que no. Que acá te muestra el orden como es, y es el cofre gratis, el cofre de metal, de madera, como se ve, el cofre este de oro, después está el cofre de corona, después está el cofre mágico, después está el cofre gigante y después está el cofre supermágico. Es así el ciclo. Y déjeme decirles que me estuve fijando yo, y a la actualización que sacaron, pusieron un tronco. ¿Se acuerdan de todo lo que yo les había contado de Clash Royale, de que era de la arena de entrenamiento, y que empezó un buenito? ¿Vieron esto? Acá hay un tronco. El mismo tronco de tronco, no, eso no es una novedad, pero... Antes, en la primer, primera actualización de Clash Royale, estaba la arena de entrenamiento, la arena 1, la arena 2, la arena 3, la arena 4, la arena 5, la arena 6 y la arena 7. El pico del lado no estaba. Bueno, ahora la clima que está por sacar la arena selvática, menos, no estaba. La arena legendaria tampoco, curioso. Pero, todo encaja, porque arena real, si vos estás en la última arena de un juego, tiene que ser una arena como un... o algo, viste, como... está bueno, ¿no? Real, la arena real, la arena... no sé cómo explicarles. La de reyes, viste, como los reyes de todo, no sé cómo explicarles, no sé si ustedes me captan la idea. Que es una arena... y después está la arena legendaria, que también, legendaria es más todavía que esa. Pero se la agregaron después, porque se pusieron a pensar que tenían que agregar otra que fuera más épica todavía, que la arena real. Pero todo concuerda con que están solamente esas arenas. Y que quién sabe que Supercell, capaz que ha creado esas arenas, tiene una historia. Como el último que yo le terminé de contar. Que nosotros pasamos por todas estas arenas para crear la arena real. Y después ahí meten la arena legendaria, pero eso va después. Y el pico del lado no tiene nada que ver, porque eso lo agregaron en la... en la primera del sesión que hicieron. De Clash Royale. Que está. Que puse el pico del lado, pero eso ya no tiene nada que ver con todo esto. Ya como que rompieron el ciclo de la historia que había. Después también, este... La arena de la celvática le hicieron agregadas, así que vamos a hacer que no está. Y después tenemos a la arena legendaria. Algo curioso que hay en la arena legendaria. Esto estaba ya antes de que hiciera la actualización de que entró la arena celvática. Una escalera. Una escalera chiquitita que hay. Es como otra arena ahí. Para todo eso vamos a verlo después. Pero... Acá no hay nada a decir para ver. Pero lo que yo pienso... Es que la arena real... Viste que la arena real casi como quien dice evolucionan a todas las cartas. La arena real... Evolucionan a la... Evolucionan al príncipe. Y lo hacen príncipe oscuro. Evolucionan al gigante. Evolucionan a los esberros. Ay. Está no, no sé, no estoy informando. Evolucionan los esqueletos. Evolucionan a las... A las... A las... No sé cómo se llaman las... Como huracas. Y ahora algo que le agregaron. Que es algo interesante. Que evolucionan al mago. Porque va a parecer un mago eléctrico. Ahí está, ya está. Ya sé que no tengo señal. No se va a decir todo el día polinesio. Y evolucionan a... A este que creo que es un... Una especie de barro. No importa. Lo que sí es que... Fíjense... Que... ¿En qué arena nosotros conseguimos al bárbaro? En la arena 3. En la arena 3, la arena real como que en serio estaba construyendo cero. Eran unos cimientos de la arena real. Están los bárbaros. ¿Y lo bárbaros qué hacen? Construyen. Leña. La leña la cortan. Cortan leña. ¿Y qué nos encontramos acá? Leña cortada. Porque antes de que... De que se agregara la actualización. Como ya les dije había un tronco. Nada más no tenía el tronco. Los pinchos esos. Eso lo agregaron en la próxima actualización. ¿Quién sabe? Capaz que era como para esconder un poco la... La historia que había. Este... De arena 6 y arena 7. Este... Y ahora vamos a ver lo que yo les quería mostrar de arena legendaria. Esta es una curiosidad que yo me di cuenta. Pero ya otros habían dado cuenta. Otros youtubers. Este... Me enteré porque me contaron unas personas ahí. De que... Lo que hay ahí. Que aparece un bárbaro. Ay, ya sí que no tengo señal. Tengo señal, sí. Lo que parece un bárbaro. Ay, pero si me tapa el coso. Estoy preguntando. Lo que parece un bárbaro. Si se fijan bien. Es un montapuerco. Es un montapuerco. Fíjense bien. Tiene la crepa. Tiene el martillo. Tiene la barba. Lo único que no tiene es la sonrisa. Porque se puso medio mala onda. Pero bueno. Vamos a fijarnos en la carta. Del montapuercos. Para que vean. Ven. Ven. La crepa. Y la barba. Esta es cual. Bueno. Vamos a ver. A ver lo que veníamos. Fíjense bien. Cuando comienza la partida. La parte de abajo. De la arena. Miren. Fíjense bien. Fíjense bien. Miren. ¿Cómo? Para verla. Quiero verla. A ver. ¿A poco no tengo señas? ¿Será? Yo como en la TV. La TV roya. Y la TV roya. Voy a mirar. No sé. No me puede impedir que yo mire algo. Voy a decir una partida cualquiera. La quiero ver. La tacherea toda. Pero yo uno voy a ver. ¿Ves lo que voy a hacer? Ya la compartí. Tienen que llegar. Bueno. Entonces me parece que hasta acá llegó el fin del video. Pero fíjense. En la arena legendaria. Entren. Y. Fíjense que abajo. Como yo les mostraba. Les voy a mostrar más claro. Lo sé. Mejor cuando entran a la TV roya. En la arena legendaria. Se ve este caminito. Que lleva otra arena. Yo supongo. Yo supongo que lleva la arena selvática. Por eso es que le agregaron después a la arena selvática. Porque como acá hay como. Se nota que hay como musgo. En la. Es como que ya va entrando la. A la jungla. Pero la idea es una jungla. No es una selva. Pero acá no puedo. Y va entrando como a una jungla. Y creo que es la arena selvática. Por eso está abajo. Y arriba está la arena original. Podríamos decir entonces muy bien. Que esto es una montaña. Pero no, no, no. Esto va después. Viste que por ejemplo. Que es una teoría que yo estaba armando. Viste que esto tiene acá un. Un pico. O para llegar a la arena de arriba. Que la arena de arriba sería la arena selvática. Tiene acá dos puntas para llegar a la arena que está arriba. Esta acá tiene una de un extremo para llegar a la arena de arriba. Esta acá tiene justo la. La poción para llegar arriba a la otra arena. Justo esta tiene la. Los cuernos y la. La chimenea por donde hay que salir por arriba. Y justo esta tiene el tanquecito. Es el. El tanque de vino. No sé qué. Para que va llegada para arriba. Está. Y todo. Menos esta que está la más tranquila. Así que este fue el fin del video. Por favor. Suscríbanse. Dele like. Este video. Es dedicado para todas las personas. Llamadas. Llamadas. ¿Qué? Aquí no me voy a ver. ¿Qué hay personas? Llamadas. Para todas las que se llamen. Rosalí. ¿Está? Si hay alguna persona que se llama Rosalí. Que esté mirando este canal. No se olvide de darle like. Y suscribirse. Si no está suscrita. Tenemos una Rosalí en el canal. Nada más. No le digo nada más. Así que. Está. Era eso. No sé. ¿Está? Esto va para todos. Pero especialmente para las que se llamen Rosalí. Siempre hago lo mismo. Voy a subir más videos. Capaz que ahora voy a empezar. Capaz que puedo empezar a subir. Con Tiago y Octavio. Ay mira. Tengo 5 mil. ¡Wow! Cuánto sé. Y que capaz que con. Con Tiago y Octavio. Nuestros compañeros. Así que bueno. Esto fue todo. Así que le voy a decir un rotundo. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.